La policía dice que si me dejo ir para allá con los machos, yo puedo disparar en defensa propia. Es un momento donde esta broma, este chiste, ha llegado a un punto donde está haciendo la gira del río. En este mismo caso, el juicio de la que había visto es que la de la nueva de la ciudad. La parte de la ciudad es que se le impone a un jugador. Estaba viendo y acostaba a iniciar una fiesta. Es una costumbre que ocurre muchísimo. Pero algo que antes de entrar una casa tiene que confirmar, que están entrando una casa. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.